Se le conoce en la cara Se le conoce en la cara Se le conoce, ella tääLi La cara, ella, mira Que ya no? Y al alto cerro me subía Y al alto cerro me subía Y al ver que tú con otro cara Y al ver que tú con otro cara Y al ver que tú con otro cara Y al alto cerro me subía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.